bueno pues estamos de regreso amigos saludos para todos así que ya se pasaron las dos camas en el mismo cuarto si vamos a estar sólo que una cama en cada ventana separado sólo con el chichiflito se pasa para ocupar otra cama uno busca la carne para no querer está pues sí que no ya solamente ya viejito ya no va a cenar uno ya nombre solamente ya uno ancianito ahí sí ya lo siento mucho pero ya no no abuelitos abuelitos ya de 70 de 80 años ya oye si ya no hace nada pues por eso como dicen como decía el tata va que hay que darle hay que darle esta joven uno ya es viejito ya no es igual es el tiempo ahorita pues el el tiempo pasa todos hay que darle todo tú me echó que botas malo que a y es como quedan las dos camas de amigos y aquí atrás pues también se van a ordenar pero ahorita pues están algo desordenados los roperos pues se van a poner aquí ve los paviones pues también se van a sacar de ahí lo vamos a dejar ahí en las camas porque hay tanto que dormir sin pavión no se puede no hay zancudo con ustedes porque no lo pagó el que y allá está el baño nosotros pero ahí sí que usted no se puede hacer la fosa por el tiempo de agua exacto por el tiempo de agua construir casa sí porque esto lo hicimos tiempo de agua sí pues ya la tele pues aquí se la va a poner ahí te va a quedar bonita aquí la tele aquí la tienen que poner eso porque la miren bien ajá si se siente qué rato lo habíamos hecho nosotros chulo lo que pasa es que como a veces el calor viera usted que no se aguanta por eso yo no me mantengo casi en igual mira ahí aquí ya vos te acostaste ahí está con el que el enchutador mira y aquí estaba tenía su tele y sabe ahí está el carnal lo bueno que ya está él también en en buen techo y tiene su casita hecho ya aunque le faltan un par de detalles pero toda la carrera tampoco se puede hasta nosotros también mira falta pero poco a poco sí chulo se mira chulo ahí sí que es un cien vaya que venimos a meñarlo ayer le estaban diciendo la chula ayer le estaban diciendo la chula si meñamos la cama pues empezámoslo para allá solo que ya no juntos ya no ya no lo que pasa es que es pero aquí pero aquí siempre va a ser papi con nosotros sí Mateo y de allá no se separan definitivamente ¿dónde está? ¿dónde está mi amor? allá está de noche anda Mateo gateando ahí sí ahí sí que no, no queda lejos solo le pregunto si se dormía la nena no, le voy a decir la nena ah pues sí, todo un modo hay que darle gusto al gusto hay que dar va a qué dios mío señor jesucristo miren amigos que bendición va a caer al ratito ya viene la lluvia que chulo la naturaleza ahí van nuestros arbolitos con mi esposa y aquí está su florecita de ella ve solo que la basura allá se quema porque aquí no se puede no se puede dejarlo otro tirarlo en otro lado porque está todo cerrado tirar la estera se va a pintar voy a maquillar pucha hija no se necesita la chingazaca si usted se pinta usted porque va a la iglesia pues cambió ella porque me gusta la piel ella cambió porque antes usted se pintaba antes de la nena quedó y se ponía pantalón ahora pues yo solo me gustaba la pintura de labios el delineador y quitarme un poco depilarme las cejas de cejas ahí lo hay más ya no ¿qué color se usaba? ¿de a colores o solo negro? rojo no ¿dónde? en maquillero ah solo el labio estaba el rojito que era un café ¿cafés? ese yo estaba 48 horas ¿qué color? ¿qué color es? era como un ¿de los labios o qué? sí de los labios de los labios y de los ojos ¿de los labios? de los labios rojos al principio queda como café ya al rato se arrojó y luego se le quita sí pues yo por lo que he escuchado que los de antes cuando se maquillaban es de negro acá no, yo no sí ahí está amigos así es como quedaron las dos camas aquí ahí sí que los separamos porque junto pues mucho mucho calor y aquí pues no está separado no está separado uno de que o usted va a ser triste porque dice que no está separado así lejos mejor allá lo voy a dejar para allá ¿y usted en Estela usted ya duerme junto con Eduardo o ya no? ¿ah, sí? todavía me llega ahí vivo con mi vieja no, pero en la misma cama o tienen cama aparte ah, yo tengo mi cama pero imagínese pero al menos está la parte de él ay, la lluvia en Estela santo Dios dice que la Dayana que hoy va a dormir feliz ¿cómo que? que vos se separaste ¿cómo que feliz? ¿siempre? ¿lo voy a ir siempre? no, mira pero mire que airecito me va a entrar sí, aire ay, yo saqué a dormir pero bien feliz bien feliz allá en la casa en el cuarto que yo duermo le digo a la patoja ahí es tierra fría y en el día es tierra caliente es el que allá mucho calor así como mucho yo no mi cuarto no duermo no duermo para ustedes este gracias Kevin ¿quieren regalar tus cosas? que ven que ven regalar pero que sea de verdad no, ahorita no ahorita no no puede doña Estela viene el agua ya doña Estela real madre ahí está gracias doña Estela está acá nosotros estamos regalándonos un regalo los buques vinieron aquí aquí está su chen de la yami ven ¿cuál es eso? su sky de para el patrón sky se llama eso esa es la yami es el que dice mi sky si es eso es que ahorita los nenes pues tienen más o sea pueden jugar con juguetes más bueno yo todavía pasé eso de que yo casi no jugué con juguetes no no es que antes bueno nosotros pues sufrimos un poco van a ser ya digamos ustedes ustedes sufrieron más todavía yo cuando decía que jugaba de muñeca habían pedacitos de palo así vean si un pedacito yo descapaba con un trapo y decía que era mi muñeca porque no había no y no existían juguetes cambio miren ahora ya hay peluche con esto como ese ay dios millonario era uno antes este este se lo regaló su tía a la llami así eso lo compró a la llami y se lo regaló a la llami ya hay se podría decir que ya hay posibilidades uno comprarse una de las cosas porque antes solo el papá de uno y eran los bastantes en el cela no era no era como ahora en el cela que por ejemplo dicen dicen decimos nosotros va de que dos tres hijos ya estuvo antes no antes a donde la mujer ya no aguante va doña estela y nada imagina y el cuerpo hubiese querido que tenia juguetes pero alguien nunca tuve mas bien que a mi me me trataban mal porque yo no tenia juguetes donde antes para todos no tenia nada no no nada mi infancia fue doloroso fue doloroso que ardia toda su infancia pues si porque imaginate lo hacen de menos a uno por no tener juguete por mi ropita si yo todavía me acuerdo a mi estela que cuando yo iba a estudiar cuando yo iba a estudiar tenia tenia rotos mi pantalón ajá y una vez una patoja se agachó ella botó su lapicero y se agachó y quese mi pantalón y ni calzoncillo llevaba nada y el pantalón de terra tenia un huello donde estaban los huevos cabal me miran los huevos la chava gozaba le dijo a todos me burlan estaban que se me mira mi huevo y sin boxer y el pantalón se rompe que queda muy ajá y como es de tela no 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 se podía vaya pues entonces nos despedimos así es como quedó todo hoy amigos y saludos para todos adiós